La Página Número 1 de la Zona Norte Son Lideros Villa Victoria TV Una vez más El Guara El Guara Señoras y señores Vámonos a bailar de estos lindos temas Para el famoso Kiko y la Yanet Amor, amor, amor Y dice Vámonos a bailar de estos lindos temas Con bastante sabor Vas a poner el caché Gido la Virgen que tiemble Y dice Hasta que la rompe el Armando Vamos todos a bailar Que tiemble Gido la Virgen con el Guara Arturo García El Guara Sintoniza a Sazolideros Villa Victoria TV Vamos todos a bailar Venga el cubetitas Elvis El Chapo Venga el Barry Venga para el Chaponcito Siempre con quien El Guara Mi sonido Mr. Gonzo Ándale Vamos a bailar Para el tema de bailar Por eso no nos toca ya Es terreno sin igual Que tiene mucho sabor Para el tema de bailar Por eso no nos toca ya Es terreno sin igual Que tiene mucho sabor Y el saludo se va Para toda la raza de Michoacán Guerrero Nueva Oaxaca Y para todo el Estado de México Y sigue y sigue La Fuerza M1 De México En Guerrero y Michoacán Es terreno bailando Es terreno que vuelve igual Ya gozan sin parar En Guerrero y Michoacán Es terreno gozan ya Es terreno que vuelve igual Ya gozan sin parar Báilele Gózala Para mi hermano Rubén Lo Changuero Junior Sí señor De los éxitos más aclamados Con sabor La Página Número 1 La Página Número 1 De la Zona Norte Zulideros Villa Victoria TV Y dice con sabor A saber el índice Báilele Gózala El ídola virgen Que tiemble Y ya viene el mandilón Michoacán Este rino bailan ya En Tuluca Puebla igual Ya gozan sin parar En Guerrero y Michoacán Este rino bailan ya En Tuluca Puebla igual Ya gozan sin parar Venga el sabor El Guara El Guara Para si que suene Ya viene el mandilón Que linda chica de pelo Su cinturita me vuelve loca Vas a bailar para discos Clarice Para Jesús Distributor autorizado En su chiteplexi señor Para Iván Toluca Todos los chutoros mixi Dice La bailadora a gozar Fuérzame a un momento Callar Este ritmo sin parar Mueve tu cinturita Y un pasito para atrás Y otro para adelante Así perderé el compás Y llega para ti La fuerza M1 La El Guara La presencia del jefe La El Guara M1 Me chinga si se ni vino Háganle dice Ya todo el mundo Haciendo esperar Y ver bailar La bailadora Y disfrutar De sus cadenas Con este ritmo La bailadora Ya viene el mandilón Si señor Cuando la miro baila La bailadora La bailadora A gozar Fuérzame a un momento Callar Este ritmo Sin parar Mueve tu cinturita Y un pasito Para atrás Y otro para adelante No hace interés en el compás En el compás Ya se va Ya se va Ya se va Ya se va Gracias.